¡Ah, sí! ¿Es que esas ruidas de los escalones pueden ser pistas? ¡Ah, sí! ¿Y qué es? ¡Aquí es que se ve! ¡Oye, es que se ve! ¡Oye, es que se ve! En mí, a un ángel cantando seis por cuantos minutos para el día de la canción que yo la vi en el parque será una pista, detective, ojo. ¡Ah, sí, es que se ve! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! Oh, hey, ¿qué ha pasado? No, 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 no. A mí me anda en un tiro, pero estoy creando un tiro. Voy a investigar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!